Música Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, soy Márquez G Bueno, ya sabes que siempre trato de traer al canal las que yo creo que son las mejores aplicaciones del Google Play Y, bueno, del Play Store Y en este caso, os voy a traer una aplicación de wallpaper Pero no la típica de wallpaper que hay 100 millones y ya está Si no es que el desarrollador o desarrolladores lo que hacen es, cada vez que sale un terminal nuevo Subir todos los wallpapers que vienen de fábrica Entonces, esto está muy bien, por ejemplo, hace poco salió el Redmi Note 7 Pro Que por cierto, me preguntáis si me voy a comprar o no Y todavía estoy esperando a ver qué desarrollo veo que tiene Si es fácil hacer algunas cosas con él Y, bueno, a lo mejor, quién sabe, doy el salto y cambio de terminal, quién sabe Pero bueno, yo creo que al Redmi Note 5 le queda todavía muchísima vida Dicho esto, cuando sale un terminal, como por ejemplo, insisto, en el Redmi Note 7 O sale el Mi 9, suelen subir todos los wallpapers Hablo de Xiaomi como hablo de cualquier otra marca La aplicación es esta que estáis viendo aquí Se llama WallP, no os preocupéis por el icono porque seguramente venga cambiado Que en la caja de descripción vais a encontrar el enlace para poder descargarla Bien, si nos metemos dentro, vamos a ver un poquito su interfaz Aquí vais a ver que están absolutamente, bueno, están clasificados por pestañas Si nos vamos a la primera, tenemos por categorías Pues tenemos los modelos de Samsung En el caso, pues podemos buscar un modelo en concreto Aquí arriba, bueno, en la parte superior tenemos como el top teléfonos, ¿no? Y entonces, pues podremos localizar, por ejemplo, el Samsung Galaxy S10 O si queremos un modelo concreto le damos a Model O si queremos verlo todo le damos a que pone All Entonces esto viene muy bien porque viene clasificado Como estáis viendo, por marcas Y esto, bueno, esto es una gozada en el sentido de que, por ejemplo, quieres un wallpaper en concreto Por ejemplo, de Xiaomi en este caso, voy a darle a Models Y yo voy a elegir, por ejemplo, los últimos que han salido En este caso es el Xiaomi Redmi Note 7 Entonces vamos y encontramos los wallpaper en calidad muy premium, ¿vale? Aunque aquí no se note, pero no es la típica calidad borrosilla Sino que se ve muy bien Y cuando entramos, pues tenemos, obviamente, para poder guardarlo en favoritos Para poder cortar el marco, por si, por ejemplo, no te interesa Pues que tenga más tonalidad roja que azul Pues simplemente seleccionas este cuadradito de aquí Tenemos Set, que significa poner Podemos ponerlo de fondo de pantalla, de fondo de bloqueo o en ambos, ¿vale? Como ya viene siendo habitual en... También cuando quieres cambiar el wallpaper desde la galería, ¿no? Por ejemplo Y Save, que es para guardar el wallpaper Por si quieres tenerlo, por ejemplo, subido a Google Fotos O quieres guardarlo en tu galería o en tu microSD o lo que tú quieras La aplicación me encanta Hay que decir que, bueno, que cada vez que sale un terminal nuevo Te sale una notificación arriba Y te dice que se ha añadido un wallpaper de X terminal No se hace muy pesado porque no todos los días salen terminales Lo cual, pues bueno, ya estáis viendo que aquí están todos los wallpapers de fábrica del Redmi Note 7 Vamos a ir hacia atrás, por ejemplo, vamos a quitar aquí Y vamos a ir al top teléfonos En este caso, Samsung Galaxy S10 Bien, y aquí estarían los wallpapers de Samsung Galaxy S10 No sé de qué forma lo extrae, no sé si, por ejemplo, intuyo que se meterá en XDA O se meterán en XDA, o se descargarán una ROM, extraerán los wallpapers y lo subirán Que yo, bueno, pues quiera que no, tienes que meterte en el zip, descargarte la ROM, extraer los wallpapers y subirlo Que también tiene su currito No tiene publicidad, eso es una cosa que mola bastante también Da igual que abras 500 modelos de wallpapers que no tienen publicidad Y bueno, siguiendo con la línea de arriba, pues como decía, tenéis por categoría Lo tenéis, como estáis viendo aquí también, en la pestaña Sufle Que es aleatorio, lo tenemos aquí en recientes Y tenemos nuestros favoritos En este caso, pues los que hemos ido guardando Perdón Bien, entonces, pues bueno Véis que hay una pasada de wallpapers que están muy, pero que muy guapos Bien, si le damos a las tres rayitas, pues bueno, lo mismo, ¿no? Nos encontramos la pestaña favoritos Nos vamos a Settings Y podemos ver la barra que queremos que se abra cuando abrimos la aplicación por defecto ¿Vale? El tamaño del grip de las celdas, cuando quiere que corte la imagen O sea, es que hay el tema que quieras usar, si lo quieres en blanco, etcétera, ¿vale? Pero bueno, que ya os digo que está muy, pero que muy bien Porque no tiene publicidad Tiene una versión pro, que ahora vamos a ver que trae Pero que con la versión que traía en sí, pues mola bastante Después, bueno, pues lo típico, ¿no? Borrar datos y caché o limpiar el historial de búsqueda de la aplicación O sea, que está muy, pero que muy bien Si nos vamos a la versión pro No sé si me dejará A ver que nos manda Vale, 2,39 Aquí dice libre de anuncios Pero yo no me he encontrado ninguno Pero también puede ser porque yo utilizo Adblock En Android, ¿vale? O sea, con Magis Entonces puede ser también que no me salga absolutamente ningún anuncio Pero no de esta aplicación, sino de ninguna Puede ser también, ¿vale? Pero que a priori, pues bueno Tampoco... A lo mejor será el típico banner tonto de abajo ¿Vale? En forma de tira Tampoco hay mucha gente que se queje en los comentarios De es que está petada de publicidad y nada Sino que está muy ver como ven O sea, que todas las valoraciones que tiene Pues dentro de lo que cabe Están todas muy bien Salvo de Jaime, ¿no? Que dice que faltan varias imágenes Aunque no es una aplicación de wallpaper De montañas y cosas de esas Sino que simplemente son de stock en HD De los terminales Por eso yo digo E insisto que está muy, pero que muy bien Y que me gusta bastante Así que echarle un ojillo Porque cuando subo un vídeo Muchas veces me preguntan Oye, ¿qué igual papel utilizas? Y es que yo muchas veces me meto por aquí Voy toqueteando los modelos Y digo, oye, pues hoy me apetece ponerme Por ejemplo, del Meizu, ¿no? Pues del Meizu Note 8 Voy a poner, por ejemplo, este Entonces le doy aquí Carga la resolución Le doy a poner Y aquí ya elijo lo que quiero Si es en la pantalla de escritorio Si lo quiero en el lock screen Que es la pantalla de bloqueo O si lo que vemos en boot Que es ambos Entonces, pues bueno Ya os digo Echarle una mirada ya Porque es una aplicación Que merece muchísimo la pena Que está muy bien Y bueno, yo apoyaría siempre Como os digo Que dejéis un comentario de la aplicación Y digáis, pues bueno Oye, pues necesitas mejorar esto O me encanta tu aplicación Etcétera, etcétera Ya no lo digo por puro peloteo Yo, evidentemente No conozco ni al desarrollador Ni desarrolladores Ni creo que los conozcas Pero tiene una parte buena Siempre que a vez que subo Una aplicación Que siempre os digo Que es que dejéis un comentario Muchos me decís Por ejemplo En otras aplicaciones Oye, es que tal navegador No tiene Bueno, pues directamente Vais a Google Play Con vuestra cuenta de Google Le dejáis un comentario Oye, pues se echan falta tal Entonces cuando vaya a hacer Una actualización De esa aplicación Pues seguramente Si es una petición muy popular Pues la tenga en cuenta Si es fácil o no Bueno, pues ya la incluirá Entonces Te vas a quedar a medias Con un navegador Por ejemplo 9 de 10 Podríamos tener un navegador 10 de 10 Pues oye Deja un comentario Y si lo pones Pues perfecto Así que nada chicos Pues simplemente eso No voy a extenderle mucho Porque es una aplicación De Wallpaper Y tampoco tiene mucho misterio Simplemente eso Que tenéis todos los modelos disponibles Y que se van añadiendo Muchísimos más Así que bueno Si te ha gustado Dale a like Compártelo Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!